Bienvenidos sean todos a la previa del compromiso del clásico universitario Universidad de Chile ante Universidad Católica Campeonato TAUS 20-24, fecha 13 Arrancamos, comenzamos, ya vivimos, ya disfrutamos la previa, la simulación, la predicción de este compromiso Un equipo de Universidad de Chile que está puntero absoluto y está invicto en este campeonato nacional Tiene 28 unidades y quiere seguir sumando de a 3 El equipo de Católica quiere acercarse al líder y quiere volver, por qué no, a alusionarse con el campeonato Está en estos momentos peleando ahí arriba, tiene 21 puntos, está nada más y nada menos que a 7 de la Universidad de Chile Y quiere acortar las ventajas, aquí está Universidad de Chile Católica que ya está en marcha Atiéndose Pulveda, buscando atrás al Calepato Díaz, buscando a Sempulveda, Sempulveda, balón pasado, el balón se va afuera Habrá saque de portería para el equipo de Católica Jugará Católica con Pérez, Pérez corto para Ampuero Ampuero buscando a Pinares, Pinares atrás para Ampuero Ampuero, va saliendo Ampuero para Católica Tiene que abrir la cancha, busca por dentro con el Chueco Mena El Chueco Mena por la banda izquierda, va abriendo la cancha con Aravena Aquí está Aravena, aquí está el 10 de Católica por el medio, está Kian Kian, están Pinares Pinares avanza, Pinares comará San Pedri, San Pedri avanza Aquí está San Pedri, aquí está el goleador de Católica que busca con Menosi Menosi, Menosi engancha por dentro, sigue Menosi, intenta Menosi aguantando el balón Vuelve atrás con Pinares, Pinares, siempre Pinares Ahí la va cortando Carepato Díaz, va recuperando el balón, el capitán del equipo del universitario Viene el equipo azul ahora con Díaz, Díaz abriendo con Poblete, va cortando Farías Farías con el balón ahora con Pinares, Pinares para quien, para el otro Pinares Aquí está Pinares, buscando Menosi, Menosi, recupera, Sepúlveda, otra para San Pedri San Pedri aguanta el balón, sigue San Pedri, San Pedri se anima a pegarle desde ahí Sigue San Pedri, Ormazábal recuperando con falta, dice el aviso Ahí tiro libre, peligroso para la Católica En 23 de partido, un tiro libre, muy peligroso para la Universidad Católica Juega Menosi, ese balón parado, balón detenido, le pegó Menosi, le pegó al arco Rebota, rebota en la blanca universitaria, ahí está Ormazábal Ormazábal con el balón abriendo por la banda derecha, viene Ormazábal Avanza Ormazábal con Guerrero, Guerrero atrás para Ormazábal Ormazábal vuelve atrás con Calderón, Calderón tocando, balón largo arriba buscando a Guerrero Despeja al Chueco Mena, le va quedando a González, González para Ampuero Ampuero en el círculo central abriendo cancha con Menosi, Menosi atrás para Farías Farías, Vía saliendo Farías, va intentando con Anavena Anavena controlando con Mena, el Chueco Mena busca el Chueco, intenta Mena Por dentro, por fuera, Ormazábal a la marca, la pierde, le queda el Chueco Mena nuevamente ese balón Busca jugadores, ahí está Anavena, Anavena, siempre Anavena, intenta Anavena, pasó Anavena Es la marca de Guerrero, viene el centro arriba, el cabezazo defensivo Ojo que la tiene Fernández, ¿qué pasó? El balón se va afuera, ahí se da el vitro Habrá córner, habrá tiro de esquina para la Católica Juana Menosi por la banda izquierda, viene el córner en corto con Soto Busca Soto, engancha por dentro, por fuera, sigue Soto con el balón Soto, atrás para Pinares, Pinares le puede pegar Sepúlveda con lo justo, le va quedando el Chorri Palacios Viene Palacios, la vuelta de Palacios, atrás para Leo Fernández Viene Leo Fernández ahora, a correr Leo Fernández, pase para Poblete Poblete aguantando, sigue Poblete atrás para Sepúlveda Se pulió la bonita pelota para el Chorri Palacios El Chorri Palacios lo tiene el Chorri, el Chorri, el Chorri Palo, 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 palo Increíble lo que acaba de tener la Universidad de Chile El Chorri Palacios, la estrella en el vertical derecho del portero de Católica Se salvó nuevamente el equipo cruzado Lo tuvo el equipo azul Viene Soto, viene Soto por la derecha Aguanta Soto buscando a Menosi Desi dentro del área, enganchó el centro Despeja la U Corner, tiro de esquina para el equipo de la franja Jugará el equipo cruzado Viene Menosi en corto, Aravena Aravena, las vueltas de Aravena Va intentando por dentro con Pinares Pinares muy abierto, intenta Pinares Otra vez Guerrero cortando la jugada Y viene Guerrero, pasó Guerrero buscando a Calderón Final, final, final de la primera parte Universidad de Chile Católica Por ahora no hace el daño aquí en el Estadio Nacional Un estadio que podría albergar 45.000 espectadores Y todos hinchas de la U El daño largo arriba, Universidad Católica O Universidad de Chile, perdón Ahí están Pueros Menosi, Menosi jugando con el Chueco Vena El Chueco Vena abriendo con Aravena Aravena, busca Aravena, intenta Aravena Por el medio está Pinares solo Pinares sin marca, aquí lo va a marcar El Palacios, va abriendo la cancha con Menosi Pasó Menosi, sigue Menosi Balón filtrado para Sanpedre Sanpedre aguantando el balón Recuperan, recuperan Recuperan, ahí se baló la Universidad de Chile Cuando Calderón Calderón abriendo con Morales Morales aguanta con Saldivia Saldivia va saliendo otra vez con Quengo Calderón Calderón abriendo la cancha con Ormazábal Ormazábal buscando a Guerrero Guerrero Siempre Guerrero pasó, Guerrero busca a Guerrero ahora Guerrero la vuelta Guerrero vuelve atrás con Ormazábal Ormazábal más atrás con Calderón Calderón tocando Larga arriba, bonita pelota El balón Estaba adelantado el Chorri Estaba adelantado el Chorri Palacios señores Habrá tiro libre para la Católica Guarda ese balón González Calderón detenido Propio terreno saliendo con el Chueco Mena Mena con el balón Avanza el Chueca, busca a Mena Recupera a Guerrero Otra vez el Chueco Le queda Aravena Aravena aguanta Aravena ese balón Aravena atrás para el Chueco Mena Intentaba Mena Guerrero Recuperando arriba para Palacios Aquí está el Chorri Palacios solo Contra el mundo El Chorri vuelve atrás con el Guerrero Ahí otra vez buscaba Palacios Pero el balón la va perdiendo El Chueco Mena El Chueco Mena con Aravena Aravena aguantando ese balón Aravena hacia atrás Le va quedando el Chueco Mena Juega atrás para Soto Soto cambia de frente por la banda derecha ahora Perdida con Sepúlveda Va saliendo Sepú Avanza el Sepú Buscando a Leo Fernández Leo Fernández aguantando atrás para Morales Morales con Fernández Fernández con Sepúlveda Sepúlveda Balón largo buscando al Chorri Palacios Ampuero va recuperando Ampuero atrás para Pérez Pérez balón largo buscando a Sanpedri Ahí intentaba Sanpedri el salto Saldi ve la gana Buscada Calderón Ojo que la perdió Calderón Le queda Menosi Menosi mano a mano Menosi mano a mano Menosi mano a mano Está 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 Castellón queda el rebote Está gol Gol De Católica, 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 Católica Católica, 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 Católica Apareció Aravena El 10 de la Católica El que le quedan pocos partidos en este equipo Porque está Está tentado por Europa señores Y con este gol Se hace más grande Aravena coloca el primero para la Católica Lo gana la Católica El clásico por ahora Cuando la perdía Sanpedri Mano a mano Queda el rebote Y llega Aravena por la banda izquierda Para meterla adentro nomás Y colocar el 1 a 0 por ahora En 73 de partido Lo gana el equipo cruzado 1 a 0 Universidad de Chile Sepúlveda Saldivia Va saliendo Saldivia Jugando con Morales por la banda izquierda Morales con Leo Fernández A correr Leo Fernández Llega el León Alcanza a llegar Recuperando Le queda Menosi Balón largo buscando a Sanpedri Cabezazo defensivo Le va quedando Saldivia La pierde nuevamente con Sanpedri Ahí está Aravena Busca Aravena Engancha Aravena La bicicleta Aravena Intentaba a Díaz Recuperando Guerrero Viene Guerrero ahora Busca Guerrero La pide Poblete Poblete para el Chorri Para la segunda pelota Para Sepúlveda Viene Sepúlveda Busca Sepúlveda Busca Sepúlveda Sepúlveda Se le va a largo el balón Ampuero Un rebote La banda andando al córner Ampuero Y Pérez Ahí no se hablaron Para Leo Fernández De balón Mira el córner Tiro de esquina 81 de partido Viene el centro Arriba Buscando el cabezazo Está el carepato Díaz Van a acertar Con Palacios Intenta el Chorri Morales Viene Morales Viene Intenta Morales Le pega abajo Sacando el portero Pérez Brillante Le queda Díaz Díaz con Sepúlveda Sepúlveda Avanza Sepúlveda con Morales Morales aguanta El número 14 Viene el equipo A la Universidad de Chile La vueltita de Morales Morales y el centro Arriba El cabezazo Solo Calderón Era Leo Fernández El que cabeceaba Solo Solo dentro del área Se salvó Católica Jugada desde el fondo Jugada de portería Pérez Sale con Ampuero Últimos minutos De compromiso Pinares Perdiendo por ahora El invicto La Católica La Universidad de Chile En esta simulación Esta predicción de partido Le queda Carepato Díaz Guerrero Palacios Poblete La última jugada De compromiso Leo Fernández Tiene que ir a meterla arriba Sepúlveda Leo Fernández Viene Leo Intenta Fernández Aguanta Leo Fernández Atrás para Sepúlveda Muy largo el balón Señores Terminó 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 Clásico Universidad Y la previa Simulación De predicción Del partido Católica Lo gana 1 a 0 Universidad de Chile Y pierde El invicto La U Esta es la simulación Hasta la próxima Chao Chao Gracias